Bueno, vamos con otros temas. Mire, el Ministerio de Medio Ambiente lanzó un programa piloto en la comuna de Providencia que permitirá el retiro de residuos para el reciclaje desde el hogar, una medida que es parte de una ley que en 2022 se aplicará a todo el país. Natalie Gómez le va a contar más. Sí, reciclo. Las cajas, el cartón y los papeles los voto en otro recipiente. Lo que pasa es que en el edificio donde vivo es un edificio ecológico. Ellos son una excepción. En los hogares el reciclaje efectivo no supera el 5%. Pocos puntos limpios, municipios sin un sistema de gestión de residuos, falta de recursos dificultan la tarea. Pero ese escenario promete cambiar. Estamos transformando la manera de reciclar en Chile. En 2022 entrará en vigencia la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, Ley REP, que en pocas palabras quiere decir, si contaminas, pagas. Obliga a los productores o empresas que emitan residuos a hacerse cargo de ellos. Y lo harán desde la puerta de los hogares de todo el territorio sin necesidad de puntos limpios. Lo que establece es un sistema de recolección y de justamente separación de los residuos que garantice que el esfuerzo que hacemos todos los chilenos por poder reciclar en nuestros hogares sea respetado. Y es el lugar que más recicla Providencia, el que servirá de piloto antes de la puesta en marcha de la Ley REP. Un camión recolector pasará una vez a la semana por los edificios de la comuna para llevarse los residuos que antes separó la comunidad. Esto va a partir en forma gradual. De aquí a septiembre del próximo año ya vamos a tener todos los edificios con un servicio de recolección a la puerta. Justamente este piloto que nos permite ir solucionando dificultades que al hacerlo extensivo a toda la nación se puedan presentar. La idea es que esto mismo pase en 2022 en el resto del país. Primero con una cobertura del 10% del territorio para llegar al 85% en 2030. Todo financiado por los productores que emiten residuos. Nosotros calculamos inversiones cercanas a los 200 millones de dólares al año solo para instalarnos, solo para estar preparados a atender a todas las comunas de Chile clasificando, recolectando y finalmente valorizando, que es lo que exige la ley. El sistema de recolección del piloto en los hogares será para envases y embalajes de petal, papel, plástico, cartón o vidrio. Hoy se recicla el 12,5% de ellos. Con la ley REP, ese porcentaje subirá el 60% en 2030.